Aquí comenzaron los trabajos de ampliación de aulas en la EPET 1 de la ciudad de Cutralcó. Ya se hizo el cierre de la zona del Obrador. Y allí se pueden ver las máquinas que han derribado el paredón perimetral que cerraba el predio escolar con el sector de las calles. Muy bien, comenzaron entonces los trabajos aquí en la EPET 1 de la ciudad de Cutralcó.